hoy te muestro cómo hacer unas deliciosas milanesas en sólo tres minutos bien necesitamos un huevo lo vamos a batir en un recipiente vamos a ponerle un poquito de sal y vamos a batir perfectamente bien tenemos aquí las milanesas en este caso son de pollo les vamos a poner un poquito de pimienta esta ya trae sal por los dos lados y ahora lo que vamos a hacer va a ser ponerlas en el huevo vamos a procurar que por los dos lados que bien impregnada la llevamos al pan molido y aquí es bien importante presionar muy bien para que el pan se pegue perfectamente a nuestra milanesa y cuando la llevemos a freír no se nos vaya a despegar ya la tenemos lista ahora vamos a la estufa tenemos aquí un sartén con aceite bien caliente ponemos la milanesa le bajamos al fuego lo ponemos a fuego medio y una vez que se ha cocinado por un lado la vamos a voltear esto es muy rápido más o menos un minutito para que se cocine de un lado y un minuto del otro y ahí la tenemos ya escurrimos perfectamente el aceite y la ponemos en papel absorbente a servilletas de cocina y vean qué delicia ahí están ya nuestras milanesas vamos a acompañarlas con un delicioso ceviche de aguacate que acabamos de preparar en el vídeo anterior y no pueden faltar unas papitas fritas para complemento de este platillo puede ser también puré de papa y vean qué ricura de verdad que yo les recomiendo hacerlas de esta manera y como se han dado cuenta es muy rápido y quedan deliciosas ahora sí llegó el momento que más me gusta y la compañía ideal para estas milanesas sin duda es el aguacate en este caso el ceviche de aguacate y esto nos quedó riquísimo y esto nos quedó riquísimo pues aquí les dejo esta receta exprés espero que se animen a hacerla y yo los espero en mi próximo vídeo hasta pronto adiós